Vamos a retroceder el tiempo 10, 20 años, 22 años, 23 años Pongan su mente en los años más maravillosos Los años 90's Le vente la mano a la banda noventera en esa noche, sinceramente Para ser exactos 1998 Hoy no más Esto nació allá en Tacubita, la bella Levanten la mano a quien conoce el metro Tacuba, sí, señor Dedíquenselo a los José, señor Ahora Cuando Fernando Casanova Estaba en Los Ángeles, Caliboria Baila, baila, baila conmigo Se llama Baila conmigo Creo que ninguna niña se queda sin imaginar Vamos a darle cuál se llama Baila Paíso para Carmencita Y sus seguidores del Facebook Los hermanos Cota Cota Levanten el chiquilín Roque, ese chengo, el chiquilín y congases Alemán Para no ser mollo, Luis Álvaro Ferencho Toda la banda del diángeles Baila, baila, baila conmigo Baila conmigo Oscar César Ellos son el Comandos Verde Alemán Baila Ani Rojas Y Cami Flores No sé qué tiene Toda la banda Recona Rela Mi gran amiga Brenda Y mi canal El Boyo ¿Cómo se llama? Baila, baila, baila conmigo Hacen una maquina, es una dinamcia Organizaciones son las familias Organización Coquitos, Laura Para Fidi, Lady Para Yomas Comandos Verde Y la bonita consentida El bandito bonito Todos en tu caminar Cuando no quieres más Se llama Baila conmigo Organización Coquitos, Laura De parte del gaño Gabi, Chino, Comandante Chogo Romanzona Baila, baila conmigo Negra Ella es la chica de un cimo No me invitó el 20 de enero La chica de un cimo Pa' tu cumpleaños, ¿sigas? Llévame Ahora Ahí se pronuncia Piroña Y su mamá se mueve ¡Hala, papá! Se llama Baila conmigo Se llama Baila conmigo Dedícaselo para el quiño Añá en la colonia, pensé Llévatela, papá Baila Baila Ahí se pronuncia caras de carapero Para el chenco Familia Corona Baila Baila conmigo Negra Baila este ritmo No sé qué tienes Cuando te miro bailar No me puedo contener Y es cuando empiezo a cantar Se llama Y la chica de truce y pop Baila conmigo Baila este ritmo Ya no hay Baila, baila conmigo Negra Baila este ritmo Hablea este ritmo Hable a la piel Apenso para el doño Que quieren la pago Un pinche doño Pues dale un pinche beso, doño Valiendo, madre Abuelo Baila, baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila conmigo Ahí está para él con el cabezón, colonias y dale Y es cuando empiezo a cantar Baila, baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila este ritmo Para el chano, para Gerard Hernández Para Michele, el sacro, el sacro, el sacro, el sacro, el sacro Organizaciones compadres Baila, baila, baila Felicidades, coceses Departes de Monce, Lulón, Lemos Presencia, José Ponte La gente majestosa Cañicorona, San Diego, San Diego Regalemos un chiquitito Baila, baila, baila conmigo La famosísima Karen Baila este ritmo Bendita es la colonia Tapa Baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Y doña Gloria ¿Dónde está doña Gloria? Ya está descansando Alta para la Cookie Rocha Cookie Rocha Escuadrón mamarromero Negra Baila este ritmo Dedícanselo para el Tavo de Calva Para Chanito Los Perrullos de Barracas Apoyando la sangre nueva Felicidades a los coceses Que llore la paz Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Dulcerito escandaloso El gatote salcero Y la niña de la sonrisa Bonita Ale Yeah Yeah